Buenas, así es, aproximadamente 4.000 litros de leche fueron entregados este viernes precisamente a diferentes organizaciones del Cantón de Pérez Celedón. Estamos por mencionarles alguna, la Red del Sufrimiento Humano, Rage, más conocida por sus siglas. También estamos hablando del Hogar Betania, el Hogar Mar del Redentor, el Hogar de Ancianos, igualmente la Fundación de Cuidado Paliativo Pediático del Cantón de Pérez Celedón, algunas pastorales sociales, la pastoral penitenciaria, igualmente también algunas familias, ya casos muy específicos que requieren precisamente de esta donación. Escuchemos lo que dijo precisamente Cintia Segura, quien es la coordinadora de este proyecto del club. Bueno, para nosotros es como ver nacer otra vez este bebé, este bebé que para nosotros fue este proyecto de la colecta de leche. Una gran satisfacción y tratamos de hacer la entrega lo más rápido posible porque sabemos que los beneficiarios que tenemos la necesitan y esperando en Dios que sea de mucha utilidad. Los beneficiarios están muy complacidos, por supuesto, por recibir esta entrega de leche. Definitivamente este tipo de ayudas benefician mucho a las instituciones con un carácter de apoyo y de bien social como es el Hogar Betania. No solamente nosotros, tengo entendido que también hay muchas familias y casos particulares que se van a beneficiar el día de hoy y pues no queda más que decir muchas gracias. Nosotros el próximo lunes en SNS subnoticias, por supuesto, vamos a ampliar más detalles con respecto a esta actividad que se desarrolló este viernes en la tarde en el gimnasio de la escuela Pedro Pérez Celedón. Regreso al estudio con más información.